Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación, hace un calor que me va a dar un Harry aquí Espero que vosotros estéis un poquito más fresquitos que yo chicos Y os voy a dejar con un pequeño gameplay que he sacado hoy El cual es bastante sencillito, lo único que, bueno, cabe destacar que he jugado con Jackal y con Echo Que son dos personajes que apenas uso y bueno, siempre me cuesta bastante jugar con ellos De hecho veréis que al Echo lo uso, pues como no hay que usarlo, pero bueno, la verdad es que le doy bastante caña con él Y luego Jackal es un operador que hace poquito descubrí, bueno, descubrí, vaya, que hace poco que lo estoy usando Y está bastante fuerte, lo recomiendo mucho porque su arma se mueve muy poco, es muy fácil de manejar Y es un operador bastante, bastante puñetero Así que bueno, me vais a ver jugando con esos dos operadores y vais a ver la que hago en drag Que tampoco es una partida de ¡Waah! Pero la verdad es que está bastante chula por cómo me muevo, cómo me posiciono y demás Os dejo con la partida y nos vemos en un próximo vídeo chicos ¡Gracias de amor! Nuevo mapita de café, esto mola, esto mola Vamos a ver si podemos hacer alguno de nuestros spots Vamos a ver si podemos jugar con personajes que, bueno, suelen banear Como es en este caso Jackal Y creo que Echo, tampoco han baneado a Echo Si no recuerdo mal, creo que no han baneado a... A Lesion Y no sé a quién han baneado más A otro random, no sé si Kadeira o algo así, no sé A otro personaje, ni idea Vale, están en la de en medio Bueno, pues menos mal, prefiero que estén en la de en medio Y eso voy a jugar con Jackal, la verdad Porque estaba dudando entre Sofía o Jackal Dos operadores muy buenos, por cierto Aquí un Thermite vendría muy bien, pero... No le vamos a pedir peras a dos, ¿no? Vale, me escondo Salto así Y me rompes el dron, ¿no? Voy a intentar salvarlo Ah, no, viene a por él Vale, lo acaba de romper Pero no sale Ok, vamos con... Con el Chacal, ¿no? Deberían haber llamado Chacal, no Jackal Pero bueno Es lo que hay Tendría la lógica, ¿no? Sigue las huellas, tal, no sé qué Pues como los chacales y esas cosas Vale Ok No sé si entrar por arriba o por abajo Estoy dudoso Pues por abajo Venga, ya estamos dentro Vale, ya ha palmado uno De los nuestros, claro está Vale, estoy subiendo creo que por el sitio más absurdo De todo el juego Encima soy Jackal que debería ir a buscar a los roamers Es verdad, debería ir a buscar roamers Vale, por ahí se están disparando Vale, por la planta baja se ve que no hay Ni Jesucristo No hay nadie Voy a romper esta cámara Para que sigan sin tener info A ver si el equipo deja de morir Vale, por aquí fallece uno Está arriba Madre mía, deja de morir No lo puedo matar Ay, que no lo he visto Estaba huyendo pasos Madre mía Que desastre de ataque Chavales Bueno, me ha tocado el típico equipo Que muere nada más empezar Esto es muy clásico en mí Cuando estoy jugando solo Q Y esperamos que el equipo pues ahora Se active Vale, volvemos a ir con el Chacal A ver qué tal Es un operador muy bueno La verdad No lo he usado casi nunca Y lo empecé a usar De cara a esta actualización última Y he dicho Coño Pues se va súper bien A mí es que no me gusta Porque tiene que ir a por los roamers Y a mí no me gusta ir en busca de los roamers Prefiero, no sé, otro tipo de tareas Como bloquear ángulos O bloquear roamers y demás Pero no ir a por ellos No me gusta, vale Dejadme en paz No quiero tener nada que ver con vosotros No, no Mira que os lo he dicho Vale, vamos para allá Ya os digo Es que juego Jackal Y lo juego mal Porque yo me voy a puntos Y cosas así Y no hago lo que tiene que hacer Jackal Pero bueno Madre mía Esta pared desde que me la reforzaron Doble Y le pusieron ahí dos Contrachapados de madera Hace un calor chicos Estoy sudando Pero exagerado O sea, esto es Es vomitivo, eh Que calor hacen En España Ok Vamos a hacer Rappelin por aquí Está aquí a mi vera ¿No? No sé Si lo han matado Creo que no Creo que sí Lo han matado ¿No? Sí, lo han matado ¿O no? Vale, ahora sí Joder, ahora sí Veis, el equipo ya se ha despertado He distraído yo Dos de los enemigos Pero se han despertado Vamos a romper eso ¿Ha hecho lejos para mí? No, no he hecho lejos para mí Fatal Ok, y ahora sí Vamos a la siguiente rondita Ok, vamos a hacer una buena tarea de Jackal Aunque la anterior ha estado bien Porque al final les hemos distraído un poco Y mis compañeros han llegado a matar Gracias a eso Pues ahora vamos a intentar Capar Romers ¿Vale? No se me da nada bien Ya lo sabéis ¿A qué me matan? ¿A qué me matan? No, vale Vale, rompemos Es que encima el Jackal Es que me pone muy nervioso Porque estoy como muy solo Y no sé, no me gusta Vale, vamos a hacer aquí un angulito Buf, de la que se ha librado Esa Frost o no sé qué era Bueno, va a herida Le daba ahí en la chepa yo creo Me falta un poquito más de precisión Y le volaba el cráneo de espaldas Pero es difícil Va ahí en chepao Anda, mira lo que tenemos aquí Te ha salvado compañera Se va para arriba Obviamente Pero voy a dejar De ir a las personas Por favor Bueno, al menos Dos rematan Vale, otro menos Vamos a escanear a este señor Vale, vale Ahí en la cabeza Vale, están matando por aquí Cuidado Vale, he hecho Ahora sí Ahora sí hemos hecho un buen trabajo Y chacal A ver qué tal la siguiente Rondita Este se veía Era muy claro Que lo dañé por aquí Bueno Vamos a probar A Echo Vale, no me lo han baneado Esto es Es un milagro de la naturaleza Porque a Echo siempre Lo banean Siempre Así que vamos a Dar cañita Con el Big Platanito O sea, ya me lo he acabado De dar cuenta Increíble nombre De nuestro compi Vamos a dejarle aquí Un dronecillo Aquí preparado Y el otro de momento Me lo voy a llevar Porque vamos a hacer El ángulo Que os enseñé Bueno, no sé Con Echo Es que no vamos a poder hacerlo Pero vendría bastante bien La verdad Si no me han reforzado Que creo que sí, ¿no? Me habéis reforzado Voy a verlo Voy a verlo Porque yo creo que me han reforzado Sí, me han reforzado esta pared Pues no os olvidamos De hacer el spotillo Jugamos un Eco-Roomer Eco-Roomer es súper divertido Ya veréis Vamos a jugar Eco-Roomer Mira Tiramos aquí nuestro cacharro Nos sacamos la primaria Bien, uno del equipo ha matado Me alegro de que el equipo Se haya despertado Es que les das una palmadita A la espalda En la primera ronda Y ya espabilan, ¿eh? De verdad Vale Creo que vienen por aquí Sí Vale, me voy a preparar mejor Me voy a poner aquí Ok Rappel Vamos a por ella, ¿no? Vale Vale, vale, vale Ven a por mí Ojo Secundaria Piñita, piñita Salta aquí Vale, recargamos Eco Me ha roto el drone No sé dónde se ha metido Vale, abortamos misión Ha sido un combate un poco absurdo Pero No está la cosa como para perderme Así que me voy para punto Que es donde más puedo hacer Ahora mismo Si me abrís esto mejor Vale, ¿dónde están mis drones? Buena No, no era Thermite Vale, aturdida Ese la va a matar ella A ver Good job Ah, no, no No la ha matado ella Ese era el otro Pues esta mujer Por donde va a venir Por ahí Bueno, espera ¿La acabo de disparar o soy yo? A ver ¿Pero dónde está mi drone? Where is my drone? Que vamos a buscar a esta persona Vale Te van a matar por detrás, compañera Y yo Voy a ser culpable Hay que banear a Eco Chicos Hay que banearlo siempre Porque si no Te lia una Espegados el Eco Roamer Oye, que mira más limpia, ¿no? Que gusto Vamos con la siguiente rondita Podemos ganar ya hasta Ranked Con el señor Equito Ya veis Han baneado Han dejado abierto Jackal Han baneado O sea, no han baneado a Eco Tampoco Y Y se ha liado Se ha liado Vamos a coger el chaleco Para ser todavía más gordos Vamos a poner esto por aquí Aquí Ahí quieto Uy, cuánto drone Me estoy poniendo nervioso, eh Vale, uno por aquí Ahí otro por ahí Música afuera A ver si podemos abrir esto Lo dudo Lo dudo enormemente Que vaya a funcionar esto, pero Es que es demasiado Es demasiado Demasiado para un Eco Yo creo esto Nada, no se abre Nada Me he quedado sin De hecho me he quedado sin balas Nada, olvídate Vale, no pasa nada No tenemos secundaria, ¿vale? Es lo único Que hay que estar un poco al loro Vale, vamos a poner aquí el Eco Y yo pues Pues no sé ni dónde voy a ponerme Bueno, sí Me voy a quedar aquí Qué demonios Vamos a quedarnos aquí Y vamos a ir a ayudar A los compañeros Como antes Muchachos Como en Vietnam Ahí Vale Tienes un drone detrás Frost Vale, cómo corre Vale Vale, me voy Pues Hombre, lo más seguro Es que ahora vengan por aquí Me juego otro Eco Room Venga, Eco Room Me da tope Eco Room Me da tope de Power Vale, voy a ir detrás del Pulse En plan YOLO En plan YOLO Eco Room No, ni de coña Volvemos por punto A ver cómo está esto Vale Vale, buena Voy a meterme por aquí Ok O es que lo que está haciendo el Pulse Es algo que quería haber hecho yo Me han engañado Míralo Menos mal que no me he quedado ahí ¿Dónde estaba antes? Vamos a buscarle las cojillas Bueno ¿Me dejáis alguno? Por favor, eh Vale que sí que los estoy marcando Pero Nada El Pulse no comparte, eh Está aquí Bueno, nada El Pulse no comparte Bueno Me quedo en BP Aún así A base de ¿Cuántas asistencias has hecho? Tres asistencias Cuatro kills ¿Y por qué queda en BP? Por encima de este Pues no sé Algo habré hecho bien Ok Pues ahí lo tenéis Banead a Eco siempre Porque si no ¡Hola, Lía! Muchachos Una partida bastante sencillita Pero bueno Yo me lo he pasado guay Espero que lo disfrutéis Nos vemos en un próximo vídeo, chicos Chao, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!